llegué aquí a la libre de norberto en plaza pero norberto gonzález pero no no tienen los libros de fran suárez que le pasa esta gente bueno la que me contestó está bien gordita pero le interesa que de momento hay una conferencia que no sé de qué diablos es ese pasa cabo jacobo morales por mi madre se pase a jacobo morales pero este libro vale 125 pesos y se trata de dice que es dice este fotógrafo fue un montón de comunidades indígenas en diferentes partes planetas yo quiero este libro pero saca yo no tengo esos chavos pero como dice un hacker se jodió lo buscan en pdf si lo encuentro se los comparto me encanta el outfit de ella pero me encanta aquí hay una actividad que parece que para gente importante porque mira y lo que la gente no cuando están así que es que tienen cosas así y mucha pica era gente esto lo enferma que eso yo como que son que no se están en declaración poquito pero esto se aplica era lo que cuando llega tu casa está enfermo es el hijo de norberto pero está gordito que rebaja para no se muera con el país y este señor yo creo que este señor que está yo como que lo conozco pero aquí salieron dos o tres del asilo le dieron permiso para salir no estoy criticando la vejez pero que se ven mis mayores quién será él para mí que ese ramos perea algo así era un perea 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 si tuvieras perjuiciado pensarías que de la ruta la palabra pero se tiene estilo de personas los marcan porque eso es que son su cultura dios mío la gente mira la barriga miramos en los versos junio el ponte rebaja yo compré el libro de él está lo que no tengo dios libros después de ver el viernes que viene no era hoy manos el viernes que viene se me olvidó era hoy se me olvidó perdóname es él es él se volvió el nombre que se me olvidan los nombres oye pero aquí hay mucha gente importante de la literatura de a rayos miran el universo te trajo a un lugar donde hay mucha gente que le ha aportado la cultura que es brutal esto no lo sabía porque yo iba a ir para el viejo san juan a que él me firmara el libro se me olvidó se me olvidó que tengo tantas cosas haciendo las cosas y me cabe alguien más a la una a la una a las dos y a las tres ahora ya ahora está donde ella les pido perdón por el comentario que voy a hacer pero me siento hay mucha gente humilde aquí como el que perea pero la mayoría aquí son como de jai sosa me siento que estoy en monteviedra me siento que estoy en los paseos me siento que estoy en un lugar que son de allá del condado o sea que como viven bien porque han vendido tantos libros pues pues se sienten en ese nivel pues yo los respeto y los quiero pero hay donde salgo pero la verdad que ya entendí ya entendí ya entendí